De regreso en Ebetips con buena información y la parte del programa que a todo el mundo le encanta, que tiene que ver con la buena música, porque nos acompaña el gran cantante, grande de tamaño, grande en talento, pero pequeñito en edad, Steven, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy bien, emocionado, pero aquí estamos, vivo y agradecido de poder compartir con usted aquí. Bueno, les voy a contar que Steven Daniel Villar, ¿cómo se llama? Nació aquí en los Estados Unidos, pero es de origen cubano, de padres cubanos. Correctamente. ¿Qué se siente poder empezar una carrera musical y recibir todo el apoyo, empezando por el de tus padres? Sabemos que tu papá es tu manager y te acompaña, y eso yo lo veo como algo muy bonito, ese apoyo de la familia. Se siente de verdad que increíble y no tengo palabras para poder expresar lo que siento por el trabajo que están haciendo conmigo y, tú sabes, es pedirle gracias a Dios y seguir para adelante. Mire, Steven, o Steve-O, como nos llamamos ahora artísticamente, el año de la pandemia fue el año que te impulsó a lanzar tu carrera. En el 2020 decidiste salir con todo, pero ¿cuánto tiempo antes estuviste trabajando con tu música? Ningún tiempo. Yo me he dedicado a estudiar diseño interior, arquitectura, diseño gráfico, y en ese momento, durante la cuarentena, empecé a estar solo, no podía crear, y me empezó la inspiración de hacer música, y tomé la oportunidad de seguir para adelante en eso, y ahora estoy dedicado en eso. Dedicado, lleno, con un género urbano, con un estilo de ritmo que es súper pegajoso. Ahí estamos viendo parte del video y escuchando también un pedacito de este último lanzamiento. Ya tienes más de cinco videoclips, nueve producciones musicales, pero ¿qué es lo que viene con Steve-O? Bueno, vienen muchas sorpresas y muchas cosas grandes. Ahora en diciembre 3 tengo mi primer concierto, que va a ser en el EBIT Hotel, y bueno, en preparaciones para poder que salga todo bien. Bueno, trabajando duro y ensayando, supongo. ¿Dónde podemos conseguir las entradas para ese concierto? Y me encantaría que repitas nuevamente el lugar, la fecha, la hora, porque es importante que le quede muy clara a toda nuestra audiencia de EBTV cómo podemos disfrutar del talentazo de Steve-O. Bueno, va a ser en el EBIT Hotel, cerca de aquí. Para los venezolanos, cuando tú dices EBIT Hotel, es el Euro Building, aquí, cerca de la zona de Doral, solo que aquí se llama EBIT, EBIT. ¿Tú sabes? Aquí, tú sabes, para ayudar a la... EBIT TV, EBIT te amo. Exacto. Diciembre 3, creo que a las 7, 8 de la noche vamos a empezar a abrirle la puerta, y podemos buscar los tickets en Eventbrite. Ok, ya saben, pueden entrar en eventbrite.com. Con mi nombre es Steve-O. Y buscan, aquí estoy, mire, yo me puse el branding, porque además las t-shirts están increíbles, Steve-O Music, y yo hacía una pregunta, Steve-O, y luego viene un 8, Steve-O-8, ¿qué se hace con ese 8? ¿Qué se hace? ¿Qué significa este 8? Significa quién soy yo. ¿Y quién eres tú? Nací en agosto, y bueno, soy Steve-O, y me clasifico como un alma infinita. Es lo que te iba a decir, te me adelantaste, porque yo cuando veo el número 8, pienso, es en el símbolo de infinito. No había pensado en el tema de agosto, eso quiere decir que tú eres Leo, ¿verdad? Virgo, Virgo. Ah, Virgo, ya, estaba al final de agosto, entonces. Al final, sí. Recientemente cumpliste año. Pues ya lo saben, amigos, para disfrutar de este talentazo de Steve-O, se van derechito a Even Bright para que compren las entradas, o lo visitan. Aquí estamos viendo, me toqué la mano. O las redes sociales aquí. Miren, ahí están las redes sociales, arroba STVOO8Music. Así se delestrea Steve-O, que es una forma de abreviar Steve-O. De todos los temas y de todos los que has creado, hermanito, ¿qué sientes que sería el próximo paso? ¿Una colaboración con quién, por ejemplo? Quisiera poder colaborar con Daddy Yankee, con Nicky Jam. ¿Pero tú no quieres nada? Te vas de una para allá, para los grandes. Así se habla. Grande o nada. Grande o nada. Nicky Jam, Daddy Yankee, Don Omar, por ejemplo. Don Omar, Pitbull. Creo que yo puedo ser el próximo Pitbull. Y de los más jovencitos, ¿quiénes crees que son los que, de esa nueva camada en el género urbano, podemos hablar de Lunay, por ejemplo? Lunay, Rauw Alejandro. ¿Habrá a Mateo en España? No, no lo conozco todavía. ¿No lo conoces? ¿Quién más? Y no, no sé. Yo voy con el tiempo. Que pase lo que tenga que pasar y enfocada en lo que pueda ser. Y si se da, que se dé. Pero el tiempo es perfecto. El tiempo es perfecto y siempre pone a la gente en el camino correcto, en el camino indicado. Además de hacer música para ti, ¿estás pensando componerle a otros artistas? ¿Eso podría pasar? Podría pasar en un futuro, sí. Bueno, entonces con eso, muchísimo éxito, Steve. Gracias por acompañarme hoy en EVE Tips. No vale, que no me diga usted lo que pasa. ¿Cuántos años tienes? 24. Está bien, dime usted, no importa, aunque no se me note. Ah, por respeto. Amigos de EVE Tips, muchísimas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Hoy un programazo lleno de información variada. Recuerden que les dijimos con quiénes pueden imprimir y mejorar su marca. Hablamos del body shaming y por supuesto está súper invitado el día de hoy. Steve-O con buena música. Y yo, ¿sabes cómo me voy de este programa? Quiero la música de Steve-O a todo volumen y el video, señores. Mañana regresamos con mucha más información aquí en EVE Tips por EVE TV. A darle con todo. ¡Vámonos! Vamos a darle. Gracias. 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 Gracias.